Bueno, vamos a la primera parte de la clase de estructuras internas metálicas y cerámicas en prótesis fija, o sea, para realizar coronas periféricas completas. Este es un ejemplo, tal vez no de ontología general, un gran caso con unas estructuras internas metálicas que son de la acción, que son tremendamente grandes, montadas en articulador y obviamente los modelos están seccionados acá, para obtener troqueles. Ahora, usted debe tener más o menos claro que las prótesis fijas se pueden realizar básicamente con un material o con dos materiales. Cuando empleamos un material, normalmente hablamos de estructuras anatómicas, y en ese grupo caen las coronas monolíticas, que son coronas completamente cerámicas. Antiguamente se usaban también coronas completamente metálicas, con desgastes también bastante superficiales. Y por si no lo ha pensado, nuestros provisionales realizados en resinas acrílicas, por ejemplo, en metilmetacrilato, también son un tipo de prótesis fija realizada en un solo material. Ahora, considerando la preparación biológica, la indicación de la preparación biológica y su profundidad detallada, la verdad es que lo que cuenta es el tratamiento definitivo que vamos a hacer. En este caso, si hacemos una corona monolítica, vamos a hacer un desgaste más superficial, que si usamos, por ejemplo, una corona con núcleo fortalecido, que el desgaste va a ser un poco más pesado en general. Ahora, si empleamos dos materiales, podemos usar un material cerámico resistente, núcleo fortalecido, o podemos usar un material interno, para hacer la estructura, en alguna clase de aleación. Ahora, algunos provisionales también emplean dos materiales, con algunas formas de fibra, de manera de darle más reforzamiento, sobre todo a provisionales que son plurales, o sea que reemplazan varios dientes con una misma estructura. Pero no es algo que se haga a menudo. Normalmente los prótesis fijas, unitarias por lo menos, se realizan casi exclusivamente en metilmetacrilato, que es un material que resulta práctico para ese uso. Estos son ejemplos de estructuras que son, comillas anatómicas, comillas, que están realizadas en un solo material. Una corona tres cuartos, muy antigua, realizada en aleación de oro, al igual que este onlay, con cobertura sobre la cúspide disto lingual. Aquí una corona periférica, en aleación de oro, y aquí una incrustación inlay, tipo años 60, 70 u 80, realizada también en aleación alto noble, con alto contenido de oro. Y aquí a la izquierda una corona monolítica, que creo que es de dióxido de círculo. Ahora, ¿qué es una estructura interna? Es una sección de la restauración protésica que da soporte al material de recubrimiento estético y da anclaje a la restauración protésica. Acá abajo se ve una cofia, un coping, que es de dióxido de zirconio, y aquí está recubierto de la misma estructura. La clonaron, hicieron dos estructuras y una la recubrieron y la otra no. Y acá a la derecha hay una relación alto noble, se ve eso delgado de color dorado, que es la estructura interna metálica y que ha sido recubierta, forrada por fuera, con cerámica de manera que parezca un diente estéticamente aceptable. Ahora, piensen que la estructura interna es parte integral de la prótesis fija unitaria, o de la prótesis fija plural, un puente por ejemplo. No importando en qué material se ha realizado, esto es, una vez que se le aplica la cerámica, la estructura interna pasa a ser parte de la prótesis fija definitiva. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos una estructura interna ajustada, probada en la boca de nuestros pacientes y aceptada, nosotros no cementamos esa estructura interna en boca. La mandamos de vuelta al laboratorio con el modelo para que le aplique la cerámica. Y ahí recién vamos a tener una corona en vías de sed terminada. Por otra parte, teniendo en cuenta que las coronas protésicas respetan el contorno protésico que se planificó durante la etapa de diagnóstico-planificación de tratamiento, no sobrepasa el contorno y extensión de la restauración definitiva de este contorno protésico. O sea, la estructura interna no sobresale por debajo de la cerámica, fuera del contorno, ni tampoco se extiende en dirección, por ejemplo, a la raíz. Entonces, queda contenido dentro de la zona en la cual se hizo la preparación biológica. O sea, la estructura interna cubre en forma exacta hasta donde se desgastó el diente, las paredes axiales del muñón y la cara oclusal, y naturalmente la línea de terminación cervical, un chamfer, por ejemplo, que puede haber tallado. Todo eso queda cubierto con la estructura interna. Desde hace años, se considera que la estructura interna es la base del éxito o fracaso de una restauración protésica. ¿Por qué? Primero, porque da el anclaje, o sea, la suma o esta equivalencia entre retención y estabilidad, o sea, adición, y además da el sellado marginal, lo cual son dos cosas súper importantes para que, primero, la corona se quede en su sitio, y, segundo, para que tenga la menor cantidad posible de posibilidades de infiltración de saliva o alguna otra clase de fluido entre el coronidiente, lo cual podría llevar a problemas periodontales o bien a una caries secundaria o caries vecina de la restauración. Además, es lo que da el soporte al material estético de cobertura, a la cerámica de recubrimiento. Las cerámicas de recubrimiento son bastante frágiles, no son muy resistentes mecánicamente. Adicionando una estructura interna, mejoramos la resistencia del conjunto. Sin embargo, eso depende de que efectivamente la estructura interna cumpla con esa función. Por ejemplo, que no deje excesivos grosores de cerámica de recubrimiento. En ese caso, la cerámica de recubrimiento se puede fracturar. Ahora, tiene influencia en el resultado cosmético porque muchas veces, a través de la cerámica de recubrimiento, se transparenta parcialmente la estructura interna. Además, en ocasiones, nosotros le exigimos a la estructura interna que sea capaz de tapar el color del diente que hay debajo, porque en ocasiones los dientes sufren grandes cambios de color, discromía, y resultan sumamente desagradables a la vista. Y, por ejemplo, si se intenta usar una cerámica demasiado traslúcida, como material de núcleo, es posible que se transparente o se evidencie, hacia vestibular, este remanente, digamos, que está teñido. De manera que, actualmente, se considera que tiene influencia en el resultado cosmético per se. Ahora, también puede cambiar la biomecánica de un diente endodónticamente tratado, que tiene una espiga de muñón, por ejemplo, en ciertas condiciones, o sea, que produce efecto férula. Eso lo discutimos después en el diente endodónticamente tratado. Estos son ejemplos de estructuras atípicas. Entonces, los muestro a la pasada, porque nos vamos a centrar después en la parte central de la clase. Pero esto es extra para que entiendan que hay otro tipo de estructura. Esto de acá es una horrible corona de sustitución, que es una corona, en el fondo, que tiene de forma enteriza, una espiga. Esto es un solo conjunto. El núcleo acá y la espiga es todo uno. Y eso va cementado dentro del canal protésico una vez que esté cubierto con porcelana de recubrimiento, o cerámica de recubrimiento. Y acá abajo, lo que se hizo fue un endocrown, también un diente endodónticamente tratado, en el cual se está aplicando alguna clase de promotor de adhesión, si es que eso es posible y si va a funcionar sobre el dióxido de zirconio. Se puede intentar, a ver si se logra algo. Pero básicamente, esta sección que está sobresaliendo de la superficie interna de la corona, es lo que va a ir metido dentro de la cámara pulpar, provocando, o entregando alguna clase de anclaje, digamos, provocando la estabilización de la corona en boca. Y eso también se logra con esta superestructura, que claramente es de otro aspecto, porque es de otro material, en comparación con la cerámica que lo está recubriendo. Así que son estructuras anormales, digamos, por lo menos por lo que estamos viendo ahora, que son estructuras periféricas. Un ejemplo, dióxido de zirconio, que no está sintetizado todavía, tiene ese aspecto tizoso, para que sea más fácil de trabajar y más fácil de gastar sobre un modelo. Aquí hay una férula, metal cerámica, con coñeretes palatinos a la vista, como es muy común, metal cerámico. Y aquí hay estructuras internas de dióxido de zirconio, especies como de gorritos que van a ser cubiertos con cerámica después para que parezca un diente. Empieza a notar, por favor, que todas estas estructuras internas dejan alguna suerte de espacio, como que tiene vacíos, por así decirlo, la estructura, que falta algo. Claro, falta la cerámica de recubrimiento para que eso parezca diente. Ahora, estructuras. Bueno, materiales que podemos usar de acuerdo a la composición química y sus propiedades. Tenemos, bueno, las aleaciones, que durante muchos años fueron lo único que se podía usar para hacer técnica metal cerámica. Y, obviamente, las cerámicas de óxido de los últimos 25 años aproximadamente, que son empleadas para núcleos fortalecidos, que presentan muchas mejoras estéticas. Y en cuanto al proceso de manufactura, podemos usar fundición para las aleaciones principalmente, sistemas CATCAM, para más bien cerámicas de óxido y algunas aleaciones. Alta presión isostática, que es el ejemplo que se ocupa para procesar el disilicato y el litio, que efectivamente puede ser casi fundido o sinterizado de buena forma. Y hay otros procedimientos más antiguos en que no vale la pena discutir, en realidad. Recuerde, por favor, que una vez que tenga esto ajustado, no semente la estructura sobre la adaptación biológica. La manda al laboratorista de vuelta, junto con el articulador, un buen juego de instrucciones, para tener una buena comunicación con el laboratorio. Y el laboratorista, pues, sería mandarle esto, por ejemplo, cerámicas para ser ajustadas, aplicadas sobre esta estructura interna. Ahora, las estructuras hechas por CAT, muchos años atrás no admitían muy bien este tipo de caja. Hoy en día, las cajas proximales, para mejorar el anclaje de la corona, o sea, para mejorar la forma de resistencia a la deslocación, digamos, al deslocamiento de la corona, este tipo de cajas hoy en día se pueden realizar sin problema. Y aquí abajo está el resultado de esto, que es una superestructura de dióxido de circonio, recubierto con cerámica. Y esto es un puente de metal cerámico, probablemente no va a ser mucho como el artista general en su vida, pero más o menos eso es de esta manera. También tienen espacios con respecto a los tejidos blandos contra el antagonista, de manera que haya suficiente cantidad de separación, espacio o vacío para poder aplicar la capa de cerámica sin que aumente el contorno protésico y se vuelva una corona o una reconstrucción abultada, o en este caso un puente abultado. Y se está reemplazando un central que faltaba. En el caso ya lo he mostrado antes, creo. Cuento a las aleaciones, recuerdo rápido, tenemos alto noble, noble, elecciones base, altamente nobles con gran cantineo de oro, nobles, paladio, plata, en ese orden, y las aleaciones de titanio que no tienen nada de noble pero se comportan como noble, por lo tanto las metieron por la ventana de la clasificación. Y está el níquel cromo para coronas individuales y espigas muy grandes y el cobalto cromo para usar una implantología o reconstrucciones grandes realizada por CAT. Cuento el proceso de manufactura, por favor, no olvide esto. Por calor, por fundición, se procesa el níquel cromo y las aleaciones noble y alto noble. Por CAT-CAM, en cambio, se realiza el dióxido de circonio y antes se realizaba la lúmina que prácticamente ha desaparecido porque el disilicato de litio ocupó su espacio. El cobalto cromo y el titanio generalmente en removibles, prótesis removibles metálicas con dientes acrílicos encima, se pueden realizar por colado y normalmente es el procedimiento que se emplea para el cobalto cromo y titanio. Pero para prótesis fijas, recuerden, se emplea procesos generalmente CAT-CAM, o sea, de diseño y manufactura asistido por computador, tanto el cobalto cromo como el titanio, en estos bloques o discos grandes en los cuales se ofrezcan los trabajos de varios pacientes. Ahora, la cerámica, comillas, feldespática, que en el fondo son todas modificaciones de cerámicas feldespáticas más antiguas, y de hecho, de feldespático no les queda mucho ya. ¿Se pueden realizar procesadas por calor? Sí, pero tal vez hoy en día se está ocupando más los procesos CAT-CAM. El disilicato y litio se puede usar por sintelización, por alta presión isostática, se puede meter al andado dentro de un molde para que adopte la forma y hacerlo procesado por calor, o bien se pueden ocupar por sistemas de bloques, digamos, fresados, tipo CAT-CAM, cerámica feldespática, entre comillas, también. O sea, cerámicas mejoradas, por ejemplo, con leucita o con otra clase de cristales. Con respecto a las alaciones, en un momento en la clase de alaciones les dije que en ciertas condiciones interesaba que una alación formase óxido. Bueno, ahora interesa en este caso que empiece a formar óxidos en ciertas condiciones, por ejemplo, a unos 600 grados, por ejemplo, de temperatura. En la superficie forma una capa delgada de óxido metálico para que se produzca una interdifusión entre los óxidos metálicos y los óxidos cerámicos que están presentes en toda la cerámica que tienen fase vítrea, de manera que se mezclen de alguna forma y se adhiera a la cerámica y se quede pegada a la superficie metálica una vez que la cerámica se haya enfriado. Ahora, por desgracia, esa capa de óxido es susceptible a contaminación, no contaminación biológica. Estoy pensando en la grasa de las manos, por ejemplo, o aceite de algún aparato que justo haya sido colocado sobre la estructura metálica que haya sido oxidada y eso limite o impida, derechamente, la capacidad de adhesión de la cerámica. Ahora, también hay otras fuerzas en funcionamiento acá. Hay ciertas fuerzas compresivas por diferencia del coeficiente de expansión térmico entre la aleación y la cerámica. Las cerámicas se cambiaron y se modificaron un poco de manera que su coeficiente de expansión térmica fuese parecido al de las aleaciones, pero no exactamente igual. De manera que la cerámica al enfriarse de alguna forma tiene tendencia a abrazar o a comprimirse un poco contra la aleación metálica y de esa manera aumenta la cantidad de fuerza que hay de adhesión entre cerámica y estructura metálica. Ahora, también obviamente se pueden hacer irregularidades por arenado, por ejemplo, o haciendo algo que se llama peinado que son como unos raspones, unos rayados horizontales a la superficie de la estructura, también sirven, y pueden haber fuerzas de Van der Waals, dipolos y otras fuerzas de poca monta que por lo menos en algo ayudan. Pero lo principal es la capa de óxido metálico que se va a combinar con los óxidos cerámicos para generar una imbricación microscópica entre ambos materiales y de esa manera la cerámica queda pegada o adherida a la superficie de la estructura metálica. Ahora, las aleaciones tienen una cierta capacidad de formar óxidos de superficie como ya acabamos de ver, pero en ocasiones uno puede equivocarse o el autorista puede equivocarse o puede ocurrir algo malo, por ejemplo, con el color de la cerámica y tener que retirar la cerámica de la estructura metálica. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer. Pero, si recuerdan la clase de aleaciones, las aleaciones nobles se les agregan pequeñas cantidades de galio o de estaño, por ejemplo, para que forme una capa delgada de óxido de un color beige, blanquecino, a veces de un color amarillo, marrón, claro. Por lo tanto, no tienen mucha capacidad de formar óxidos varias veces. Puede formar óxidos bien una vez y tal vez una segunda vez. O sea, yo podría retirar la cerámica una vez de una estructura aleca noble y volver a herir una cerámica encima. En las aleaciones base, en cambio, tienen una capacidad realmente sideral de formar óxido. De hecho, en ocasiones la capa de óxido es demasiado gruesa. Por lo tanto, uno puede oxidar las varias veces y sacar de la cerámica varias veces a una estructura. No digo que sea buena idea hacerlo, solo digo que las aleaciones base de ese aspecto corren con ventaja porque pueden formar óxidos varias veces. En cambio, en las aleaciones nobles, una vez, sí, puede hacerlo. Más veces, converse con el laboratorista qué experiencia tiene y qué sabe de la lesión que está ocupando. Ahora, que se pueda retirar la cerámica no significa que eso funcione en forma feliz. Esto es algo que me pasó a mí. Estaba haciendo una corona en un segundo molar. Hubo un problema con el color de la cerámica y solicité que retirase la cerámica y la reaplicasen. Lo realizaron, pero cuando recibió la corona encontraron los bordes acá. Como que esto estaba más chico. Bueno, lo que había pasado es que al momento de retirar la cerámica dañaron la superficie de la estructura metálica y los bordes. Como se ve, acá tiene otra forma. Esta fue la forma final que se usó, digamos. Y básicamente esta estructura interna quedó automáticamente inutilizada y tuvo que tomar una impresión nueva para mandar a hacer una nueva estructura. Aquí también, no sé qué ocurrió acá que saltó un pedazo de aleación también o tal vez había un poro y no era lo que ocurrió pero se hizo un daño que antes no estaba. Por lo tanto, tuve que repetir. Es parte del juego de hacer corona. Algunas cosas ahora con respecto al núcleo fortalecido. En la literatura inglesa dependiendo de qué año sea el paper que usted lea puede encontrar expresiones como esta. Corona completamente cerámica, periférica completa con corazón fortalecido, nótese, con núcleo fortalecido, restauraciones líderes de metal o corona cerámica. Ya. Corona cerámica, o sea, ceramic crown es lo que más a menudo se ve hoy en día. Hay que preocuparse, eso sí, de que aparezca o no aparezca la expresión monolítica, monolithic después. Porque si dice monolithic significa que es una corona cerámica pero monolítica en un solo material. Si dice ceramic crown a seca, lo más probable es que se trate de una corona con núcleo fortalecido. O sea, que está hecho con dos materiales. Un núcleo interno duro y una cerámica de recubrimiento por fuera más débil pero más hermosa. Ahora, al núcleo del núcleo fortalecido acá equivale aproximadamente a una cofia de las estructuras metálicas antiguas pero es una cofia que es más gruesa de lo normal. Aquí es una cofia, lo vamos a ver más abajo. Y obviamente la principal ventaja del núcleo fortalecido es la estética. No es que esté probada por el tiempo ni es la resistencia mecánica tal vez aunque la resistencia mecánica el núcleo fortalecido ha aumentado mucho en los últimos 10 años es impresionante pero la principal ventaja por mucho es la estética son más bonitas que una metal cerámica. Y núcleos fortalecidos que se emplean dióxido de circonio y el disilicato y el litio que ha ganado mucha aceptación en los últimos diría yo 8 o 10 años. Respecto al dióxido de circonio versus disilicato y el litio el dióxido de circonio en general se emplea más bien para hacer núcleos para ser recubiertos con cerámica o sea dos materiales. Hay una variedad que es más traslucida que se puede usar para hacer colores monolíticas pero no es de uso tan cotidiano. El disilicato y el litio en cambio hay una mayoría que se emplea más o menos 50 y 50. Se ocupa en buena extensión como sistema monolítico en ambas traslucidez e incluso la variedad que es comillas opaca o más tradicional también sirve para hacer estructuras monolíticas bastante bonitas y naturalmente puede emplearse como material de núcleo porque es bastante resistente y ser cubierto con cerámica encima. De manera que el dióxido de circonio hay una tendencia a usarlo como material de núcleo y el disilicato y el litio hay una suerte de paridad como monolítico como material y como material de núcleo más recubrimiento encima o sea con dos materiales. Un ejemplo de dióxido de circonio la estructura interna la cofia o núcleo sin cerámica aquí con cerámica y como se ve por vestibular y por paratino. Y este es un ejemplo de un puente anterior de disilicato y litio. El disilicato y litio no se presta bien para hacer puentes grandes y puentes en el sector posterior se han hecho pero generalmente se refiere al dióxido de circonio. Aquí se le están aplicando las capas de cerámica que tienen este color pero una vez que es cocida la cerámica o sea que es expuesta a alta temperatura y se sinteriza cambia un color definitivo o color diente no hay que asustarse al ver estas fotografías de los colores como nacarado o como rosado el diente no es ese color tranquilo en el momento de ser expuesta a temperatura eso cambia y aquí está finalmente caracterizada el recubrimiento cerámico final se le pusieron pigmentaciones que son colores como muy saturados en cantidades mínimas y con eso basta para cambiar la tonalidad darle efectos de raíz sombras etc y arestras lucia bien en este caso me gusta mucho porque bueno aquí se ve no tan bien pero ya lo vieron en una diapositiva anterior las cajas que permite hacer el dióxido de circonio y realmente cualquier material hecho por CAT desde hace unos 5 o 10 años atrás digamos ese tiempo ya que se puede hacer este tipo de relieve más o menos complejo y el computador es capaz de indicarle a la fresadora que lo haga y lo hace de forma correcta ahora el dióxido de circonio incluso el opaco como este que es antiguo con este aspecto como de color cerámico tipo sanitario o color losa color refrigerador de todas maneras es algún grado de traslucio no mucho y hay que tener cuidado por ejemplo con intentar fotopolimerizar de forma exclusiva un cemento para cementar este tipo de corona porque esta cantidad de luz que atravesse acá no es excesiva no es mucha de manera que tal vez necesite algunos cementos como de curado dual o directamente autocurado tal vez el curado dual probablemente funcione dado que el núcleo es opaco ahora comparando esto que solamente es dióxido de circonio que no es el material más lindo para hacer núcleo se nota una diferencia inmediata entre esta arco superior y el arco inferior abajo hay un puente metal cerámico el tono de la cerámica de recubrimiento es idéntico en ambos casos hay una diferencia de la luz de la incidencia de la luz pero indudablemente el hecho que tenga un núcleo que es semi-translucio o que tiene algún grado de traslucidez como el dióxido de circonio mejora mucho la estética y el aspecto cosmético que tiene la cerámica encima aunque sean del mismo color ambas cerámicas la superior y la inferior núcleo fortalecido dióxido de circonio y disilicato de litio principales materiales que vamos a emplear para hacer núcleos internos estructura interna bueno el dióxido de circonio convencional o el dióxido de circonio a la antigua es bastante opaco es de alta opacidad o de baja traslucidez como quiera llamarlo tiene muy buena resistencia mecánica es el más resistente de todos probablemente los materiales para el núcleo fortalecido que podemos usar la estética que tiene es buena es mejor que una metal cerámica de todas maneras y su habilidad de tapar elementos oscuros como sistema de espigas y millones metálicos es bastante buena también precisamente porque tiene poca traslucidez ahora el dióxido de circonio comillas translúcido o sea de alta traslucidez fue desarrollado para mejorar los problemas que tenía el sistema opaco del dióxido de circonio convencional su resistencia mecánica se disminuyó su estética mejoró y su habilidad para tapar cosas oscuras como elementos metálicos de la preparación biológica o remanentes demasiado oscuros también disminuyó en comparación con el dióxido de circonio convencional que es altamente opaco o poco traslúcido ahora el disilicato de litio que es convencional o el más antiguo es bastante traslúcido tiene una resistencia mecánica que es inferior al dióxido de circonio pero de todas maneras es perfectamente utilizable en boca tiene una resistencia mecánica suficiente especialmente cuando está cementado en forma adhesiva con adhesión completa la estética que tiene es muy buena el material realmente es muy hábil para simular estructura dentaria digamos y permite grandes satisfacciones estéticas el problema es que como es más traslúcido su habilidad para enmascarar sistemas de picas de muñones metálicos es más bien mediocre no es tan buena como el dióxido de circonio se desarrolló después un disilicato de litio de baja traslucidez que tiene la misma resistencia mecánica que el disilicato de litio convencional aproximadamente su estética se empobreció un poco pero mejoró su habilidad para tapar sustratos oscuros que era una de las debilidades que tiene el disilicato de litio original que era relativamente traslúcido ahora estamos con un ejemplo con dióxido de circonio entonces es un caso de un colega que estaba en un curso y tuve que tutorear a sus alumnos y entre eso tuve que tutorear esto y me pareció muy interesante lo que había pasado aquí se hubieron unas cofias de dióxido de circonio que eran de 0,6 milímetros más o menos de grosor sobre espigas de muñones metálicas que eran de níquel cromo o sea ese color plateado acero bueno se nota algo raro acá en el centro de la corona no es cierto como si estuviese un poco oscura y aquí hay un acercamiento efectivamente en esta zona se estaban transparentando las espigas metálicas que había debajo de ese color gris ahora yo después vi al paciente pasar digamos los días sonreír solamente me sonrió para mostrarme las coronas me habían quedado muy lindas en realidad y el color no se notaba nada pero esto ya remarca digamos que un material como este que es altamente opaco aún así en ocasiones es incapaz de tapar completamente enmascarar completamente un sustrato demasiado oscuro que hay debajo ah este es un ejemplo no necesitan leer todo el estudio síganme en lo que lo voy a explicar aquí hicieron más o menos 144 combinaciones posibles entre disilicato y litio 1 y 1,5 milímetro espesor monolítico con un solo material con dos traslucideces diferentes o sea alta y baja traslucidez y con tres variedades diferentes de cemento BairroLink porque tiene diferentes tipos de color y opacidad y en líneas generales lo que ocurrió es que los cementos que se seleccionaron para hacer este estudio presentaron algún impacto pero no mucho en realidad en el resultado cosmético o sea no mejoraron tanto el aspecto final y la preparación que era de cobalto cromo o sea este color gris metálico como el níquel cromo fue la que dio mayor cantidad de problemas cosméticos para poder enmascararlo de hecho el espectrofotómetro acá que es para medir cantidad de luz digamos aceptó o consideró óptima solamente 13 de las combinaciones posibles y los clínicos a ojos desnudos encontraron que más o menos 40 combinaciones habían sido resultado clínico bueno digamos como si una corona que es bonita todo el resto fue considerado como un problema cosmético de las otras 144 combinaciones que había este es un caso un reporte de casos los autores encontraron con esta situación cambiaron estas coronas no necesitaré cambiarlas hicieron originalmente núcleos de disilicato de litio sobre estas dos preparaciones biológicas ahora esta tiene la espiga muñón metálica que ha metido la espiga dentro de la raíz dentro del interior del diente y realmente también está cambiado de color usaron sus cofias de disilicato de litio y el problema es que a la pica de la cerámica trataron de enmascarar lo que había debajo que era claramente otro color y un color más desagradable a la vista bastante difícil la situación y obviamente la corona que hubo un aspecto como más blanco no natural porque las capas de cerámica que se aplicaron encima de disilicato de litio tuvieron que tratar de compensar o de tapar lo que había debajo que seguía por transparencia por lo tanto lo que hicieron los autores fue retirar esta corona de disilicato de litio hicieron una estructura interna de dióxido de circonio y la lucraron con cerámica y por lo menos desde el punto de vista del color quedó mejor o más natural por lo menos que la corona de disilicato de litio que hayan propuesto originalmente ahora la forma de esta segunda corona me gusta mucho menos que la primera la primera está muy linda realmente la forma muy natural la segunda está un poco más artificial digamos los contornos y las superficies que le hicieron a la cerámica pero eso es otra historia respecto por lo menos cosmético de color quedó mejor con el dióxido de circonio en este caso porque la situación era difícil acá bueno como resumen y más menos como una guía muy aproximada porque esto varía de un caso a otro y de los requerimientos del paciente también varía un poco pero en general si tiene un color de dentina por ejemplo claro o promedio como el A3 por ejemplo el A2 es un poco claro para ser dentina pero el A3 es relativamente común puede hacer lo que quiera puede poner cerámicas altamente traslúcidas puede tener cerámicas derivadas de cerámicas feldespáticas digamos como mejoras con la usita o con lo que sea puede usar de silicato de litio traslúcido o no puede usar lo que quiera de hecho de silicato de litio traslúcido probablemente sea como la medicación digamos o una cerámica feldespática probablemente tener un poco de cuidado con el cemento probablemente cualquier cemento o resina convencional va a funcionar bien en estas condiciones y que colores más o menos una 2 una 3 debería funcionar bien un color A3 probablemente sea lo mejor ahora los remanentes que son color A4 y C4 por ejemplo que son ya como más anaranjados o más cafezosos comienzan a dar problemas ahora se puede usar cerámicas de fase de vitio como el disilicato de litio pero probablemente sea mejor usar el disilicato de litio de baja traslucida por ejemplo y tal vez ayudarse un poco con el cemento de resina si es que tiene varios cementos diferentes colores y traslucidas ahora los estímiles espigas muñones colados en aleaciones alto noble de oro y que son de color amarillo claro por algunas aleaciones son de amarillo claro se pueden tapar pero aquí tal vez necesite o de óxido de circonio convencional o de silicato de litio opaco con alguna clase de cemento que lo beneficie que ayuda a tapar en forma final este tipo de espigas muñones pero aquí ya va a tener problemas importantes ahora va a tener problemas reales sí o sí con los espigas muñones que son de color dorado o griso de alto noble o sea que tiene gran cantidad de cobre en la composición y sobre un aspecto más anaranjado oscuro tirando a café los plateados de eración base que realmente son una maldición el níquel cromo como sistema espiga de muñón digamos para hacer coronas cerámicas es un problema y plata paladio también puede dar algunos problemas son más difíciles de tapar y en ese caso se recomienda usar dióxido de circonio convencional o sea opaco con una cofia de 06 a 08 milímetros de grosor por lo menos y una cobertura cerámica encima y el cemento en este caso el color del cemento y la exclusividad del cemento no es tan importante realmente porque el dióxido de circonio como que va a taparlo todo lo mejor posible puede ayudar un poco el cemento digamos un cemento elegido de forma inteligente esto implica que tiene que tener varios cementos en la consulta también lo cual es bastante caro no es solamente un cemento de color universal tiene cementos con diferentes opacidades y traslucidez eso significa tenerlos disponibles en la consulta bueno y naturalmente la metal cerámica en cualquier caso va a tapar lo que sea acá y abajo con lo limitante que la metal cerámica nos da una estética óptima una estética buena para que parezca adiente en condiciones de iluminación estándar en condiciones de iluminación específica la metal cerámica tal vez no se vea muy atractiva y se vea regular solamente bueno los núcleos no solamente se hacen más gruesos para tapar lo que hay debajo muchas veces el color de ventina es totalmente normal hay un tema mecánico también originalmente los núcleos fortalecidos hacían bastante delgados un plus 0,5 milímetros solamente y eso llevó algunas fallas mecánicas por ejemplo acá abajo es una fractura y generalmente eso se asocia mucho a golpes antes de la cementación de la estructura me refiero a la estructura terminada ya del puente terminada la corona terminada o bien a estructuras internas que son demasiado delgadas porque la cerámica encima del cubrimiento es bonita pero no es muy resistente mecánicamente de manera que en los últimos 10 años se han empezado a engrosar los núcleos de estructuras internas de materiales cerámicos de manera de darles más resistencia aún así es posible que se desprenda la cerámica en algunas zonas que hayan fallas como caídas parciales de pérdidas parciales de cerámica acá y acá por ejemplo o acá en la cara vestibular pero la fractura de la estructura en sí mismo se va volviendo más raro cuando las estructuras son un poco más gruesas de manera que no es solo un tema óptico el hecho de engrosar el núcleo es también un tema de resistencia mecánica material cerámico no tiene las mismas propiedades que una aleación hablamos de calibración a todo esto ¿qué rayos calibración? calibración en el fondo es medir el grosor que tienen los materiales y se ocupa este calibrador de metales y en este caso está indicando acá la escala de rodada 0,3 milímetros lo cual está correcto para una aleación base porque hay ciertos requerimientos mínimos para aleaciones base alto noble y para núcleo fortalecido en general esto depende un poco del material de núcleo fortalecido que uno emplee pero digamos que para corona la aleación base funciona bien con 0,3 milímetros de espesor y no con menos para alto noble y noble se pide un poco más a 0,5 milímetros y para núcleo fortalecido originalmente se pedían como mínimo 0,5 hoy en día eso se ha aumentado un poco por lo menos a 0,6 en el dióxido circónio y en el caso del disilicato de litio se prefieren estructuras internas de 0,8 a 1 milímetro de espesor y con eso funcionan bien ahora si va a ser estructuras protésicas que involucran más de un diente o sea puentes por ejemplo férulas de ejemplo 3 dientes con una sola estructura protésica necesita más grosor la aleación base en este caso va con 0,5 la alto noble y noble va con 0,7 y el núcleo fortalecido parte como mínimo en 0,7 a 1 milímetro ahora en general para hacer puentes sobre todo puentes en el sector posterior se prefiere más bien el dióxido circónio más que el disilicato de litio ahora en el sector anterior y en condiciones como favorables el disilicato de litio se puede usar para hacer puentes y que un puente es muy hermoso lo que sí cuando uno dice calibrar significa que uno va a reducir por ejemplo el grosor del material metálico en este caso para aumentar la cantidad de cerámica que va a entrar ya correcto pero tenga cuidado con lo que hace porque puede ser que al estar desgastando desde afuera hacia adentro termine perforando la estructura sin darse cuenta de repente una lámina delgada de metal simplemente va a colapsar y esto pasó en un preclínico años atrás ahora también puede pasar el día 1 en clínica en realidad aunque no haya intentado hacer todas las cosas lo mejor posible este es el mismo caso que tenía las coronas de núcleo de dióxido de zirconio arriba y el puente metal cerámico acá abajo esta corona metal cerámica calibré la estructura hasta dejarla en 0.3 como mínimo envié al laboratorio a colocar la cerámica con un mapa de color y puse una observación o una indicación que tal vez indujo error repasar la calibración del metal si es necesario y indudablemente lo hicieron porque cuando se metió la corona puse fosfato por dentro y la llevé a boca y el paciente murió un rollo de algodón acá entre el antagonista cerró digamos para comprimir la corona y que se adelgace el cemento y que la corona termine de asentar escuché un crack y cuando retiré el algodón rápidamente me di cuenta que se había destapado literalmente la corona se le salió la cúspide vestibular una buena parte se había roto la estructura metálica interna y el cemento de fosfato ya había empezado a fraguar de manera que con mucha fuerza conseguí retirarla y recuperarla para poderla fotografiar el que había pasado y la estructura metálica si se fija acá está adelgazada como un papel prácticamente esto tenía de haber tenido 0 a 1 milímetro de espesor de manera que la estructura interna una vez que está recobierta con cerámica uno no sabe qué calibración tiene y eso nos lleva también al tema de al momento de calibrarlo tratar de hacerlo uno y dar instrucciones como claras al auditorista de manera acerca de dónde por ejemplo corregir la calibración o que lo chequee o tal vez indicar ya está calibrado por favor si viene alguna parte que sobresale más de 0 a 3 milímetros por favor corregir y eso tal vez ahorre problemas como esto digamos que fue una vergüenza y una sensación de fracaso que me ocurre repetí la corona y yo diría que quedó mejor, más bonita pero esto me produjo una amargura este fracaso en la cementación cuando ya está a punto de terminar esto y terminar el caso ocurre eso hay también las incrustaciones metálicas que tuve que hacer y incrustaciones también estéticas como la bolina que hay acá que se notó un poco por desgracia y en las coronas metalcerámica hay otra incrustación acá abajo en cerómeros pero eso es otra historia bueno este es fin de la parte 1 estudio y ojalá les vaya bien nos vemos chau chau Gracias.